Ay, ay, ay Ay, ay Como suco, como suco Arrindichado he venido hasta aquí Arrodichado he venido hasta tus pies Arrodichado y pidiéndote perdón Arrodichado he venido hasta tus pies Arrodichado y pidiéndote perdón Perdóname mujer yo te lo pido Perdóname mujer no seas así Perdóname mujer, yo te lo ruego Perdóname mujer, no seas así Mmm, los chupetones, los más sabrosones de Jorge Tosqui Arrodillado, he venido hasta tus pies Arrodillado, y pidiéndote perdón Arrodillado, he venido hasta tus pies Arrodillado, y pidiéndote perdón Perdóname mujer, yo te lo pido Perdóname mujer, no seas así Perdóname mujer, yo te lo ruego Perdóname mujer, no seas así Perdóname mujer, yo te lo ruego Gracias por ver el video